Son responsabilidad de conductores e invitados. OMRADIO presenta. Crece, crece. Programa en el que a través del conocimiento de estrategias mentales lograrás una transformación que te lleve a un equilibrio de todos tus sentidos. Te acompaña en esta hora, psicóloga Marcia del Callejo. Iniciando. Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo, si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que estemos aquí en nuestro programa Crece. Bien, pues ahora tengo el gusto de invitar aquí a mi hija, Marcia. Ella es artista. Y bueno, pues me da mucho orgullo que estés aquí en este programa de Crece. Y por favor, ¿te quieres, por favor, presentar? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcia. Estudio artes plásticas. Soy licenciada en artes plásticas. Y bueno, pues me dedico a esto del arte. ¿Y qué es esto del arte? ¿Qué es esto de ser artista? Bueno, ser artista es un poco complejo porque realmente hay muchos conceptos, pero creo que no se puede encasillar. Creo que ya hay muchas corrientes, muchas opciones para ser artista. Hay personas que encasillan, ¿no? A veces si eres artista o no eres artista. Entonces es un poco complejo, pero bueno, yo creo que está en la esencia de la persona. Que si ya trae un talento o un don, el quererlo y desarrollarlo. Y el artista creo que se basa en mucha sensibilidad, ¿no? Y en expresar todo eso que siente y plasmarlo en algo, ¿no? ¿Y cómo te descubres a ti como artista? ¿Cómo se da esto? A ver, platicas. Pues bueno, al principio fue como jugando, ¿no? O sea, realmente como de chico, pues te enseñan materiales y te divierten, ¿no? Te divierte dibujar, te dibuja, te divierte agarra una crayola y hacerlo, la plastilina. Ya después, cuando vas creciendo y bueno, yo decido estudiar la carrera de artes plásticas, pues te das cuenta que no es un juego, que realmente sí es un estilo de vida, ¿no? Que es una forma de ver el mundo, este, que es una... Bueno, que también es difícil como cualquier carrera, que no es nada fácil, este, ser artista. Que sí tienes que quererlo y tener la pasión por hacerlo, porque si no, pues se queda en mero, pues juego, podría decirse. Entonces, si ya quieres ser como profesional, sí tienes como que enfocarte, estudiar, hacer las cosas, dedicarte, dedicarle mucho tiempo. Este, y así me descubro, ¿no? En la carrera yo creo más que antes. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en un arte, este, aquí se quita, en La Paz, estaba empezando, de hecho soy de las primeras generaciones, estaba empezando, era una nueva propuesta en Puebla, no había muchas opciones de carreras de artes plásticas, había solamente dos, y bueno, un arte empieza, entró un arte y pues me gusta bastante como el sistema que tenían, y ahí es donde descubro que, pues sí, me gustaba como ese rollo. ¡Ay, qué bien! A ver, ¿dentro de qué género podemos identificar tu obra? Mi estilo es, este, bueno, yo le llamo Stein Art, pero es, está entre lo figurativo y lo abstracto. Yo le digo que es un realismo abstracto, ya que no es realismo, pero tampoco llega totalmente a una abstracción, entonces está como en el medio, jugando entre lo figurativo y lo abstracto. ¡Ay, qué bien! De hecho nos trajiste algo de tu obra acá. Sí, bueno, ahí hay una muestra, así logré apreciarse, pero sí, es una imagen, me baso en imágenes, entonces sí, es algo figurativo, logras ver que es algo, pero está como distorsionado entre estas manchas, por eso es Stein Art, porque es un conjunto de manchas, de colores, que van formando una imagen, que si te alejas la puedes ver un poquito más, ya de cerca igual se distorsiona más. Entonces me gusta... Ok, a ver, vamos a acercarla un poquito más. Ajá, este aquí vemos lo que haces. Puede jugar con las formas, con los colores, y a base de estas manchas se va formando una imagen, ¿no? Y ya llega a un discurso que puede ser el que interprete también cada quien que lo vea, ¿no? Este, por ejemplo, es doble cara, entonces tiene dos formas de interpretación. Esta es una burbuja, está hecha también con las manchas de colores, y esta es la chava que está soplando burbujas. Ok, y bueno, veo que en tu obra usas mucho el color. ¿Qué es para ti? A ver, cuéntame, cuéntanos, ¿qué es para ti el color? Bueno, en mi obra realmente el color es básico, ¿no? Para mí el color significa, este, todas las emociones tienen significado, los colores para mí tienen hasta una carga energética, este... Entonces, pues sí, me gusta mezclar colores, de hecho, de la... Mi paleta de colores no es una, porque es una gran variedad, realmente uso casi todos los colores, y entre ellos los mezclo para sacar nuevos tonos. Entonces voy sacando tonos a partir de otros tonos, entonces realmente es muy extensa mi paleta, pero sí lo colorido es como lo básico en mi obra, digamos, ¿no? La mayoría de las cosas van a tener muchos colores, igual una base negra, porque sí, este, busco ese equilibrio de no... Sí saturar de colores, pero que tenga ese equilibrio también de lo negro, del vacío también. Entonces juego con esas dos, este, opciones, pero sí siempre el color es... ¿Podríamos decir que ese es tu como elemento focal, o cuál es el elemento? Sí, el elemento focal podría ser los colores, la reinterpretación de las formas, de la imagen, este, la composición en la que pongo, este, los elementos, sí, es como los colores, yo creo, y el material que uso, que es la resina también, es una forma de encapsular la pintura, como de... Pues sí, o sea, como encerrarla, ¿no? Como ya, pum, ya no puedes hacer más, cuando la encapsulas, ya se queda así, y es el proyecto final, y ya no se puede mover, muchas veces, pues ya, se quedó así. Entonces, sí es como lo final del toque. Ok, y bueno, decimos que el nombre del programa de hoy es la importancia del arte en la vida de las personas. Tú, cómo, tu experiencia, cómo has encontrado esto, esto del arte en la vida, cómo impacta. Creo que sí es una parte muy importante, que a veces está olvidada, creo que, este, hay, es un equilibrio, yo creo que si tienes el arte en tu vida, o puedes algo creativo, este, puedes tener un equilibrio, porque el arte te ayuda a equilibrar como todas esas emociones, este, que no canalizas de alguna forma, o a veces no dices, o no tienes conscientes, y el arte ayuda a esos procesos. Entonces, yo que, bueno, aparte de artista, doy clases, porque me encanta dar clases, este, sí veo, por ejemplo, en niños o en adolescentes, a veces muchos cambios en ellos, y los papás también me los dicen. Entonces, yo creo que el arte sí puede ser una opción para, si quieres, desestresarte, o sea, cosas simples, como otras cosas trascendentales, como niños con déficit de atención, por ejemplo, les ayuda mucho, ¿no? Por eso también está la corriente de arteterapia, que me parece también muy interesante. Claro. Yo no manejo tanto eso más como la expresión tal, les doy técnicas de pintura, y ya en base a eso, si tienen un avance, pues está padrísimo. Pero sí toman el espacio de la clase como un momento para la persona. Entonces, yo creo que es importante en la vida darte esos espacios. Igual no tanto en el arte, puede ser ejercicio, lo que sea, pero también el arte es como otra forma, ¿no?, de sacar todo eso que no dices y plasmarlo. Sí, mira, de hecho nosotros en el programa anterior estuvimos hablando sobre autoestima. ¿Cómo crees que favorece en la vida de las personas, en su autoestima, por ejemplo, el arte, el plasmar en un lienzo? Yo creo que, bueno, es un punto súper importante. El arte ayuda mucho, por ejemplo, los niños. Cuando logran hacer algo que pensaban que no podían hacerlo, esa satisfacción que ellos sienten les ayuda mucho, y ahí es donde veo el avance. Por ejemplo, hay niños que llegan y no, no puedo, no, no sé, no me va a salir. Todo el tiempo tienen como esa negatividad. Entonces, bueno, yo sí, mi técnica no es de regaño, la verdad es que yo soy muy de motivarlos, ¿no? No, sí puedes, no digas eso, a ver, vamos a hacerlo así. Cuando ellos empiezan a ver que sí pueden y que están haciéndolo y que la técnica les gustó, y entonces se ponen, les cambia la cara y regresan al otro día con otro proyecto, ya voy a hacer ahora este, y entonces van teniendo como sí más confianza en ellos mismos. Digo, no sé si repercuta en su vida, yo creo que sí, porque al fin y al cabo te das cuenta que sabes hacer algo, o que eres bueno en algo, o que puedes desarrollarlo. Claro, se están autoafirmando y están tomando más seguridad y el simple hecho de decir sí puedo y sí lo logro y además ver ahí algo que yo he creado, bueno, pues por supuesto que es maravilloso, ¿no? Entonces tú esto lo haces ver mucho. Sí, yo creo que sí, sí fomenta muchísimo. Yo lo veo en los niños, también en los grandes, porque en los grandes tenemos muchas inseguridades. Sí, claro. Entonces también veo en los grandes cuando piensan, llegan y me dan una imagen, ¿no? Pero ¿crees que pueda? Está muy difícil. Y yo siempre digo, no, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Si no te sale, igual necesitamos hacer algo igual un poquito más sencillo para que llegues a esto, pero de que puedes llegar a esto, si tú lo quieres lo vamos a hacer. Entonces vamos proceso, o sea, como en proceso, pero sí también en grandes. Es bien importante como el decirles, bueno, vamos a cambiar de técnica, si está, porque eso sí, hay técnicas que son para cierta personalidad y hay otras, pero no es porque no puedas, sino porque igual tu personalidad es más impaciente y la técnica es más de paciencia. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son las técnicas que das en tus clases? Bueno, en mi estudio damos, bueno, la mayoría, la verdad es que doy muchas técnicas. Vamos, tenemos taller de dibujo, tengo diferentes maestros también, pero bueno, dibujo con lápices, carboncillos, tintas, acuarelas, pasteles, pintura, igual óleo, técnicas mixtas. La verdad es que hay una variedad impresionante y como siempre les digo a mis alumnos no hay límites. En el arte podemos usar basura. No, porque podríamos usar arena del mar que traje. Sí, vamos a usar la arena. La arena la mezclamos con algo y haces algo, ¿no? Entonces para ellos es como algo muy padre el experimentar con cosas nuevas y que les salga algo que querían. Claro, claro. ¿Y cómo se llama tu taller? Está como Taller Mars, lo encuentran en redes, en Facebook, Taller Mars, tenemos clases de todas las edades. ¿Taller Mars? O sea, M-A-R-S. Taller Mars, ahí nos encuentran y tenemos para desde cuatro años en adelante, ¿no? Hay grupos de los chiquitos, de los adolescentes y adultos. Claro, claro. ¿Y tu teléfono? ¿A dónde te pueden contactar? El 232-9506 o el 2228-6255-70. Hay cualquier informe para clases, ahí estamos con el taller. ¿Y tus horarios? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos variedad de horarios. Depende del taller que quieran tomar, dependiendo con el profesor y su disponibilidad de horarios. Pero bueno, los míos son los básicos de pintura. Son martes, jueves de 4 a 8 y viernes de 4 a 7. Sábados de 11 a 1 y en las mañanas pues cambia un poquito el horario. De repente tengo los lunes de 10 a 1 y los jueves, ¿no? Cambia un poco porque también doy clases en la Universidad de Anáhuac. Los doy ahí en el taller de pintura. Entonces ahí luego me van cambiando los horarios y entonces también me voy adecuando ahí con el taller. Ok. Y bueno, regresando otra vez al artista, ¿verdad? Pues tú te hacen, te pueden pedir cuadros o cómo manejas esto. Sí, bueno, yo tengo también mi página de artista en Facebook. Estoy como Marcia García DC Art. Y bueno, también en Instagram. Pueden ver ahí mi catálogo de obra. Pueden ver las exposiciones, todo lo que estoy haciendo. La producción. Voy subiendo también los procesos. A mí también a veces es importante como ver el proceso artístico, ¿no? Nada más igual la obra final. Creo que a veces a la gente le interesa cómo es el proceso que llevaste, ¿no? Con los materiales o cómo hicisteis. Voy subiendo a veces videos o cosas. Y sí, me pueden pedir. También hago pedidos sobre mi estilo. Si les gusta, pues ya nada más hacemos propuestas y puedo hacer algo, obviamente, para la persona. O si quieren algo del catálogo de obra disponible, también se puede manejar. Ay, qué bien. Y bueno, dinos, ¿tú obra es reflexiva o intuitiva? Bueno, mi obra tiene de las dos, ¿no? El proceso creativo yo creo que es el proceso reflexivo porque es donde se hace el concepto, ¿no? Este, de imágenes. Yo, mi registro es fotográfico. Muchas veces hago, este, pues, bocetos en base a fotografías, ¿no? Y voy juntando, no sé, me gusta la silueta de una mujer. Uso mucho el agua, la mujer, la figura femenina, las burbujas. Ahorita traigo un rollo con las burbujas que también es como lo de los reflejos, por lo mismo la resina, los reflejos. Entonces voy juntando como todos estos elementos y cuando ya tengo como el boceto final, ya lo paso a la pintura. Este, en la pintura también tiene sus cambios, ¿no? Si me gusta otro color, le cambio otro color. O si le hago la marcha más grande o más chica, también va cambiando del boceto. Pero yo creo que ese es el momento reflexivo, el proceso, este, artístico o creativo. Y intuitivo ya es cuando lo estoy pintando. Ah, ya. Cuando lo estoy pintando ya es decir, o sea, la intuición ya la uso más con el sentimiento. Si me gusta este color, combinado con este color, ya viendo la composición, con qué me hace sentir esta imagen. O le pongo una burbuja más, una burbuja menos. Ya voy jugando como un poquito más con los elementos y ahí es donde yo creo que se vuelve un poquito más intuitivo. ¿Y qué significan para ti las burbujas? Pues, pues, sí lo he pensado, pero es como el reflejo. O sea, yo creo que está en una burbuja todo un mundo, ¿no? O sea, yo siento que es como pequeños munditos de cada uno y todo lo que engloba en esos munditos. Porque, bueno, yo veo en las burbujas muchos reflejos, ¿no? Muchas formas. Entonces, se me hace así como todas las partes de la vida de alguien que va como formando algo, ¿no? Mira. Como el reflejo de todo. O sea, porque tú ves en las burbujas, a veces se refleja el piso, el árbol o... Entonces, se va como reflejando en tu vida todo tu proceso. Entonces, no sé. Sí es como... Pero me encantan las burbujas, me encantan los brillos, este... Todos los reflejos donde refleja luz, las luces, ¿no? O este juego de luces con la sombra, todo lo que se refleja. Yo creo que por eso la resina, en cuanto encontré la resina, me enamoré de la resina. Porque es igual jugar con los reflejos, con la pintura, pero al mismo tiempo el espectador ve la obra y se refleja en la pintura, literal. Ajá. Entonces, a veces nos reflejamos en una pintura, pero no es literal, ¿no? Y en las mías, pues sí, literal te paras enfrente y te estás reflejando. Claro, y cada quien interpreta diferente, ¿no? Sí, sí, a veces que me dicen, ay, es que hiciste un dragón, y yo así de... Ah, pues está padrísimo, ya vi el dragón, ¿no? Entonces, pero no era mi intención hacer un dragón. Entonces, yo creo que es lo padre de mi obra, un poco, que hay muchas reinterpretaciones o muchos discursos que se pueden dar y el espectador la enriquece, ¿no? Porque hay veces que digo, ah, sí, tienes razón, y se ve no sé qué, y hay una cara. Entonces, me gusta que vean como otras cosas que también se reflejan ellos, ¿no? Sí, claro, a mí me llama mucho la atención esto, porque, bueno, a mí me hiciste un cuadro muy hermoso que tengo en mi oficina, y entonces todas las personas que llegan siempre me dicen algo diferente. Y entonces digo, ah, ok, y bueno, me paro y lo miro, y antes no había visto eso que me dicen, y ya cuando me lo dicen, digo, ah, no, pues sí, cierto, sí, 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 como que parece, ¿no?, lo que están expresando, ¿no? Sí, exacto, entonces eso es lo padre, el jugar con la perspectiva de los demás o con los reflejos que traen ellos de algo, ¿no? O sea, y que tú no veías, tal vez, y lo plasmaste sin querer, o por lo mismo de las manchas, de las formas, se da eso, ¿no? Claro, claro, y bueno, acá hay todo un tema respecto a las emociones, ¿verdad? Bueno, voy a dar un taller este sábado, este 4 de noviembre, sobre lo que es inteligencia emocional, y precisamente aquí vamos a ver la importancia que tiene, primero que nada, poder como entender, comprender, poder reconocer mis emociones y poder expresarlas, y por lo que yo estoy escuchándote, pues por medio de pintar, por medio de lo que tú haces, estás expresando tus emociones y además estás permitiendo que el que mira tu obra también exprese sus emociones, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Claro, sí, 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 no lo había pensado así, pero yo creo que sí, o sea, realmente a mí me enriquece como artista lo que me dice la persona que lo está viendo, ¿no? Porque a veces no tengo consciente lo que estoy plasmando, ¿no? Yo nada más lo veo como, bueno, lo que me gustó poner y lo que me va vibrando y así, pero cuando me dice, ay, es que hay un árbol y no sé qué, y digo, ah, pues sí, sí hay un árbol, este, igual fue inconsciente, pero eso sí está padre, porque te lo van diciendo y este, y va enriqueciendo lo que sea, va enriqueciendo la obra, que va más allá de lo que yo quiero que vean, ¿no? Claro. O sea, no es tanto, a veces el artista o el arte es un poco egocéntrico, ¿no? ¿Cómo es eso? A veces es como lo que yo quiero que vean y este, lo que yo quiero, este, que, ¿no? Que interpreten y punto, muy, muy, muy directo, ¿no? Muy real o muy, este, no, no se me fue la palabra, pero muy específico o algo, ¿no? Yo quiero que veas esto y eso es lo que vas a ver. Yo creo que sí, yo soy un poquito más flexible y este, si me dicen, es esto, pues sí, también es, ¿no? O sea, sí puede ser y ya cuando les digo que es, este, como que se complementa con lo que ellos, este, vieron y entonces como que se sorprenden más, ¿no? Ay, claro, también, sí, claro, es eso, ¿no? Bueno, claro, la manera en como tú plasmas el arte da la posibilidad a que los que lo miran interpreten otras cosas, porque, bueno, si tú haces un, tú pintas algo, ¿cómo le llamas? ¿Realismo? ¿Cómo se llama cuando es una fotografía o cuando es algo, un paisaje, como muy claro, ¿cómo se llama ese tipo de arte? Sí, figurativo, realismo, cuando tú ves la imagen como tal. Sí, ahí ya sí no hay posibilidad de decir, o sea, no sé, dibujas un cuadrado, no puedes decir que es un círculo, ¿verdad? Sí. Pero en lo tuyo, en lo que yo veo que haces, efectivamente, sí da la posibilidad a que cada quien lo perciba y lo exprese, lo interprete, pues según cómo se está sintiendo, cómo está teniendo su vida, ¿no? Sí, claro. Exacto, o sea, puedes pintar una flor, pues sabes que es un bodegón o es una flor, punto. Claro. Pero aquí sí hay un poquito del juego entre el espectador y el diálogo que se genera con la obra y con el artista y es como, pues lo enriquecen los tres, ¿no? Claro. Claro, pues bueno, pues están cordialmente invitados a, pues a que conozcan a Taller Mars, que conozcan a Marcia, tanto la artista como la maestra y bueno, sus clases son hermosas, ¿verdad? Tienes muchos alumnos, eso es lo que veo, ¿no? Que has tenido toda una proyección profesional, entonces pues ojalá que puedan conocerte, ¿verdad? Y que puedan llevar a sus niños o también las inquietudes adultos, ¿verdad? Para que puedas apoyarlos en el arte, ¿no? En la expresión sobre todo. Sí, la verdad es que me gusta dar clase, yo creo que eso es muy importante, porque creo que no todos, todos saben enseñar, ¿no? O todos los artistas saben enseñar. Yo creo que eso es que te guste, tal vez que te guste darle a la persona o... Claro. Me gusta, ¿no? Me gusta que cuando logran lo que querían lograr, me gusta la satisfacción de con ellos ir de la mano a que lo lograron, ¿no? Con esa técnica, hay que cambiar de otra técnica y que vayan experimentando y ver como... Como la emoción de que lo hacen. Y yo aprendo muchas veces también de ellos. Claro, claro. Entonces muchas veces mis técnicas también van desarrollándose en base a... Vamos juntos. Entonces eso, pues está padre. Me ha gustado ya. Creo que llevo como cinco o seis añitos. Ay, qué padre, ¿no? Entonces es como cuando disfrutas lo que haces, en realidad no es un trabajo. En el sentido literal de, ay, qué esfuerzo, ¿no? Sino que tú disfrutas. Disfrutas cuando haces una obra, disfrutas cuando enseñas a tus alumnos, cuando vas a la universidad y das tus clases. Esa es tu pasión, ¿verdad? Sí, sí, te vuelve algo divertido, no un trabajo. Ah, qué rico, qué rico, qué rico. Pues muy bien, me da muchísimo gusto que estés aquí compartiéndonos, pues lo que estás haciendo. Y vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutitos. Gracias. 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 Ohm Radio MX. www.gmail.com o llámanos al 249-4602 o al 2222-066120. Ohm Radio. Ohm Radio. Superando la barrera de tus límites. Con solo mañana. Omos. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Despertar. Bueno, pues ya estamos nuevamente por aquí, pues me da mucho gusto tenerte con nosotros y pues me gustaría explicarles un poquito qué es CEDEPSI. CEDEPSI es un centro de desarrollo psicomanista fundado en 1984, donde enseñamos herramientas para la toma de conciencia, la que conlleva a la resolución de problemas, así como para el crecimiento emocional y espiritual. Es un lugar rodeado de áreas verdes que da bienestar para que las personas se sientan a gusto, con un trato cálido y amoroso, así como una base profesional y de experiencia por parte de nuestros psicólogos. En CEDEPSI nuestra meta es el desarrollo integral y la armonía de todo ser humano desde los inicios de su vida. Nuestra filosofía es humanista y nos basamos como punto de partida para nuestro trabajo la bondad, ya que de ella pues fluyen la honestidad, el respeto, la confianza, el perdón, la paciencia y la humildad. También la generosidad, la gratitud y la alegría. Trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes, parejas, familias y personas de tercera edad. Damos psicoterapia humanista gestal, orientación a padres y escuelas, orientación vocacional, evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas. También manejamos constelaciones familiares, biodescodificación, terapia floral e hipnosis. Están cordialmente invitados para que nos conozcan y asistan. Nuestro teléfono es 232-9506 y 573-1320. Nuestro WhatsApp es 222-25-8075-81. Repito, WhatsApp celular es 222-25-8075-81. También los invitamos a que vayan y visiten nuestra página web que es www.cdepsi-h.com. Ojalá nos puedan visitar a nuestra, bueno, puedan entrar a nuestra página para que nos conozcan y sepan más del trabajo que realizamos. Bueno, regresamos nuevamente contigo, Marcia, pues te escucho que es algo que te gusta, que es algo que te apasiona. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo te sentiste ya como una artista como tal? A ver, ¿cómo encuentras este momento? Bueno, en realidad creo que no sé si todavía me siento como una artista como tal, pero yo creo que ya me la empecé a creer tal vez hace como tres años, un poquito más, en cuanto a querer un poquito moverme más a que la obra fuera expuesta, a que la vieran, a que la conocieran. Este, no nada más aquí en Puebla, sino también en el DF o en otros lados, este, creo que es importante que también como artista salgas, ¿no? De donde eres. Este, entonces, pues yo creo que más que creérmela, igual lo tomé como más en serio, ¿no? Tal vez como ya una profesión y decir, bueno, esta es una profesión y quiero hacer esto y pues como seguir haciéndolo. Pero así como es difícil como este concepto de artista, porque la verdad es que sí es como, lleva como mucha carga de algunas, este, cosas, pero creo que este, el artista pues se va haciendo también, este, te vas, vas creciendo, madurando y vas tomando como más conciencia de este término, ¿no? Claro, claro, pues sí, entiendo que es todo un, toda una vida, ¿no? Y te vas formando, es como caminando, ¿no? Hacia ello. Sí, tiene tiempo. Muy bien. ¿En el arte las reglas se siguen o se rompen? Pues yo creo que no hay reglas en el arte, se rompen si no, 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 no haces arte, ¿no? Yo creo que en el arte las limitantes nada más te estancarían y en el arte lo que menos tienes que hacer es estancarte, es como seguir, que te decía este proceso y estar en búsqueda constante y cambio constante, este, porque también como persona vas cambiando, yo creo que cada etapa es diferente, entonces el ponerte reglas o limitantes no te ayudaría mucho, entonces yo creo que sí, este, tiene que ser un poco más, este, libre, en cuanto también a materiales, ajá, claro, a técnicas, a formas, ¿no? Igual de todas formas tú ya tienes una personalidad y está establecida, a veces puede ir modificándose, pero yo creo que tu esencia siempre va a estar ahí, entonces nada más es como jugar con, con tus reglas tal vez, o sea, no son las reglas que tú te impones tal vez, pero sí tratar de abrirte un poquito, a observar, a salir, a ver arte, a ver otros artistas, a ver pues todo lo que se está haciendo y moviendo y moviendo y en base a eso ves, pues qué te gusta o hacia dónde te mueves. Claro, o sea, que vas creciendo, ¿no? O sea, vas haciendo todo este, este desarrollo y, y obviamente, pues, el arte que tú vas expresando va a depender, por supuesto, de la evolución interna que tienes, ¿no? Un poco como se llama este programa, ¿no? Que decimos crece, ¿no? Es como aquí estamos hablando de un conocerte, reconocerte y a través de este conocimiento y reconocimiento vas logrando un cambio, ¿no? Una transformación que te va logrando un equilibrio, ¿no? Interno y esto tú lo vas plasmando, entonces, por supuesto que vas cambiando, ¿no? Y tu expresión va cambiando de la manera en cómo te vas, este, cada vez más conociéndote y reconociéndote, inclusive como artista, como ser humano, ¿verdad? Porque están como juntas, ¿no? Toda esta, toda esta parte, ¿no? Sí, claro. Sí, te vas reinterpretando, ¿no? También a ti misma o a ti mismo, o sea, no es como, sí, a veces te encasillas o igual ya llegas al punto donde encontraste tu estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde igual ya te defines como artista porque ya la gente puede igual identificar tu obra contigo y eso ya es cuando, pues ya, o sea, no sé, se fulminó o ya como que cuajaste un poquito el asunto. Pero a partir de ahí yo creo que el no estancarse también está bien, no quedarse como en eso y ver cómo te puedes reinterpretar y puedes reinterpretar tu obra, tal vez con diferentes temas porque también vas cambiando y tus intereses van cambiando. Este, tal vez puede ser temas, pero también va variando un poquito, tal vez en, no en tu estilo porque si ya lo encontraste igual y no está mal como, como seguir esa línea si ya la gente te identifica, pero ir cambiando como de, este, técnicas, materiales. Entonces, repítenos nuevamente, ¿cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que a ti te identifica como artista? ¿Cómo dices que se llama? Stein art, que es el conjunto de manchas de colores que forman una imagen y estas llevadas con la resina, ¿no? Que es lo del reflejo del cuadro, los colores, este, yo creo que ya pueden un poquito, la gente me dice, no, pues sí, ya lo veo y ya sé que es tuyo, pero bueno, pues ya un poquito logre que sepan que ese es mi esencia o mi estilo, este, entonces, bueno, sigo en la búsqueda, me gusta experimentar con materiales, sigo en la búsqueda de materiales que me ayuden como a complementar mi estilo. Claro, claro. Pero sí creo que el estilo ya un poquito está, este, pues hecho. Ya te defines como tal. Sí, ya igual encontré como el término, lo del realismo abstracto también, que no estaba como muy definido eso, pero bueno, yo me lo inventé y creo que puede entrar ahí el estilo que estoy manejando. Ay, qué bien, qué bien, ¿no? Ahora, fíjate que en algún otro programa hablé sobre el éxito, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podrías tú identificar que un artista logra éxito como artista? Ajá, digo, también es otra palabra como muy compleja, pero bueno, yo creo que es más bien las metas que te pones, ¿no? Igual en cualquier carrera como persona, este, pero bueno, como artista, pues puede decirse en el momento en que te sientes bien haciendo lo que estás haciendo y que la gente está respondiendo. Puede ser en ventas, ¿no? Igual cuando ya empiezas como a vender o te empiezas a hacer exhibiciones en diferentes partes. Igual tiene mucho que ver de repente con el reconocimiento tal vez de las personas o de un grupo de personas específico. Puede ser un gremio artístico o cuando ya es algo más grande, pues ya es, este, una sociedad entera, ¿no? Que artistas que ya son muy reconocidos, no sé, un Cuevas, un Lascarro, o sea, que ya tienen, pues, una trascendencia, ¿no? O en las personas ya saben quiénes son, ya eres una figura, ¿no? Ya te reconocen. Igual eso puede ser un éxito o para un artista simplemente es el encontrar su estilo y amar lo que hace y poder seguir haciéndolo. Yo me quedaría más con eso, ¿no? O sea, en el programa pasado yo expresaba que a mí me parece que el éxito tiene que ver con amar lo que haces, con tener esa pasión en lo que haces, con hacer, pues, para lo que viniste a este mundo, desarrollar tu talento, ¿verdad? O sea, disfrutar, disfrutar lo que haces y yo considero que más bien ese es el éxito, que logras el éxito cuando haces lo que te gusta y lo haces con amor y lo haces con pasión y cuando te levantas en la mañana y dices, ay, qué rico, hoy voy a enseñar, voy a compartir, voy a transmitir, ¿sí? Para mí eso es como el éxito, ¿no? Creo que no tendríamos que ser tan complicados y decir, ay, no, pues, necesito ser un Cuevas para tener éxito. No, no, digo, claro, qué increíble cuando, pues, genios, porque son genios, ¿no? Los que llegan a estas dimensiones, pero bueno, creo que nosotros los que vivimos día a día, como retomando el tema del arte en la vida cotidiana, pues, ese día a día en donde tú haces lo que te gusta, eso para mí es el éxito. Creo que yo también concuerdo con eso. O sea, yo porque, digo, hay diferente, por eso creo que depende de la persona hacia dónde quieres llegar o las metas, pero bueno, este, ya cuando llegas a cierta edad, porque por la mayoría, pues, son de arriba de cuarenta, cuando ya se llega a una, pues, a ser una persona, ¿no? Maestro, ¿no? Mencioné, por ejemplo, José Lascarro, que lo quiero muchísimo y para mí es una figura muy importante para mi arte. Fue tu maestro, ¿verdad? Fue mi maestro y, bueno, yo creo que, de hecho, tiene ahorita una exposición en el Museo Barroco, si quieren darse una vuelta, me parece que tiene ahí toda la trayectoria que ha tenido, entonces está interesante igual ir y ver todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cuando llegas a ese punto, yo también tienes ya cierta edad y fue el esfuerzo y el trabajo de muchos años y de esto, de apasionarte y de hacer lo que te gusta y que se reflejara. Entonces yo creo que más bien es no buscar el éxito y seguir haciendo lo que te gusta y si tienes reconocimiento, pues, está padre y si no tienes el éxito de haber hecho lo que te gusta y ser feliz. Bueno, yo creo que lo más importante es que tienes el autorreconocimiento, ¿no? Creo que ese es el primero, ¿no?, que hay que buscar, ¿no? Hablando de, pues, el programa pasado hablamos de la autoestima, ¿no? Primero es este autorreconocimiento en donde yo puedo plasmar, ¿no?, y puedo expresar lo que yo soy y además me siento a gusto con eso, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, y el éxito lo hacemos día a día. Yo creo que ha de ser como muy lindo para ti cuando ves a un niño, a un joven, a una persona adulta, cuando terminaron su cuadro, ¿no? Ahí está un éxito. Sí, claro. Que ya tienen ahí su cuadro. Lo compartes. Y qué lindo, ¿no?, que ese niño, esa niña, ese joven, esa mujer, ese hombre, mira su obra y dice, he logrado algo. Sí, se queda feliz, ¿no? Ajá. Entonces es un éxito compartido también. Porque, bueno, este, tú los guías, pero ellos, ¿no?, solito también van desarrollándose. Así es. Y eso sí es un éxito también. Y yo también ya sé lo que se siente, ¿no?, porque también cuando termino una obra, que de repente sí sé cómo va a acabar, pero a veces le cambio cosas y queda, este, pues, sí, es una satisfacción. Claro. Yo creo que, como dices, sí, son éxitos, pequeños éxitos, tal vez, que vas formando y ya de ahí, pues, ya tu vida se va, va creciendo, ¿no?, con eso. Son como tus hijos, ¿no? Sí. Tus obras son tus hijos, ¿no? Son los hijos. Porque es algo que tú, que tú has hecho, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando eras pequeña y yo empecé a hacer los talleres de autoestima y, bueno, estabas muy pequeñita y empezaste a hacer los dibujos para los manuales, para los libros que yo hice, que trabajé muchos años, este, haciendo estos talleres para niños y adolescentes. Entonces, y ya desde muy chiquita, no sé, tendrías quizá unos ocho, diez años cuando empezaste a hacer esos dibujos y, bueno, ahí yo empecé a verte, ¿no?, como, yo siento que ahí empezaste a descubrirte, este, a ti misma, ¿no?, que, que sí tenías este, este don y este talento, ¿no? Y entonces, pues, hechos por una niña para niños, pues, fue sensacional, ¿no? Es sensacional, ¿no? Todavía esos manuales los utilizo y llega a ser algo muy, muy lindo, muy hermoso, ¿verdad? Muy bien, Marcia, pues, dinos, ¿cuál es tu visión del arte en México? ¿Cómo, cómo, cómo ves esta parte del arte en México el día de hoy? Pues, creo que va, está en crecimiento, este, de todas formas, creo que sí es un país que, de repente, vamos un poquito abajo de otros países en cuanto a cultura, más que nada por los apoyos, a veces tan bajos que hay, tan solo aquí en Puebla, ¿no?, que se quitaron, pues, muchos apoyos a, pues, a los artistas emergentes, tal vez, o espacios donde se pudiera exponer, convocatorias, este, bienales, cosas, así que no hay, este, pues, donde, donde hay mucho talento, este, en Puebla, hay muchos artistas muy buenos, este, jóvenes también, no nada más los que ya, este, tienen una trayectoria, digo que también, este, tienen toda mi admiración, pero yo creo que también hay mucho talento joven que no están volteando como a ver, por toda esta falta de apoyo, este, económico, de becas en, en México, ¿no? Y, pues, bueno, creo que sí, ahí va, hay mucho arte, muy bueno también, en el DF es impresionante también todo lo que hay, galerías, este, pues, mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no?, mucho arte, y bueno, entonces, yo creo que sí hay. Y México es un país muy rico en ese sentido, nada más, yo creo que el, el gobierno, las personas, pues, no han sabido como manejar lo cultural. Ok, falta impulsos. Con los apoyos, tal vez, es un poquito más de, de apoyo, impulsos, porque el talento está, y los artistas están, y hay muchísimo. Claro, claro. Y, bueno, cuéntanos en, en México, ¿en qué galerías has expuesto tu obra? Bueno, en México he estado en algunos lugares, en Condesa, en, en Polanco, este, la última que tuve fue en el Museo Franz Mayer, con un colectivo de artistas emergentes, este, también de, de dos chavos emprendedores, que están como muy metidos en la cultura y en apoyar a los, a los artistas, este, jóvenes con todo esto, entonces, sí creo que hay movimientos, hay personas que están interesadas, falta un poquito más, pero, bueno, este evento estuvo bastante bien, se llama Sala Etos, y lo hacen cada año, este, entonces, pues, bueno, ya estoy también con ellos, contenta, pues, ya estoy poniendo en varios lados, voy buscando, ¿no?, espacios que me gusten, o mando mi obra, y si la seleccionan, o yo esté feliz, ¿no?, trabajando y viendo en dónde, en dónde me hacen huequito. Ay, pues, qué, qué rico, qué rico, sí. Bueno, quisiera invitarlos este sábado, 4 de noviembre, al taller de inteligencia emocional, que va a ser de 11 a 3, este sábado, y el próximo sábado tenemos el taller de manejo de emociones, manejo de sentimientos, que viene siendo el 11 de noviembre, el 18 de noviembre volvemos a dar taller de autoestima positiva, porque no los han estado pidiendo, y el 25 de noviembre tenemos el taller de perdón, el taller de joponopono. Entonces, como ustedes ven, tenemos muchas actividades, estamos siempre muy, muy activos, y, pues, volvemos a mencionar, me imagino que vas a hacer una exposición de fin de año, tú, presentar la obra. Se les hará a los alumnos, les hago su exposición, este año estamos, bueno, pidiendo un espacio nuevo, entonces, bueno, esperamos que ya esté listo para la exposición, pero, bueno, de todas formas se les hará a los alumnos. Claro. A fin de año, yo creo que la primera semana de diciembre, igual en la página lo pondremos, si gustan acompañados, para que vean las obras de los artistas. Ah, que bien, mencionan tu página nuevamente, por favor. Taller Mars, en Facebook simplemente ponen Taller Mars y les va a salir la escuela, la fanpage y la página. Muy bien. Y ahí saldrá toda la información. Muy bien, pues, bueno, ¿qué te gustaría decirles a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos en relación al arte? ¿Qué más? Pues, que busquen tal vez esa partecita que piensan que no la tienen, creo que pueden darse muchas sorpresas al intentar igual pintar o dibujar. Dense tiempo para hacer algo que les guste o fomentar, ¿no? Igual los niños, vean si hay alguna exposición, como les decía la del Museo Barroco, creo que podemos ir con los niños. Es un espacio grande y tiene también área para niños. Entonces, buscar un poquito también fomentar la cultura en nuestros hijos y en nosotros, ¿no? Creo que es una parte importante también, puede darte algunas satisfacciones. No, claro. Y lo que pasa es que muchas veces como que creemos que no tenemos como el talento, ¿no? Es que no, pues yo no sé hacer eso, yo no sé dibujar. Y a lo mejor es como atreverse, ¿no? Es como decir, pues, tú me dices que llegan algunas personas que creen que no pueden, ¿verdad? Y simplemente, pues, si tienes así como la inquietud, a lo mejor vale la pena decir, no, pues igual y sí me lanzo, ¿no? Igual me atrevo, me arriesgo. Sí, y se sorprenden. O sea, la verdad es que sí, ya llevan grandes satisfacciones cuando lo hacen y se quedan como de, ah, mira, sí. No era tan mala o se pude. Entonces, sí, creo que es buscar la opción, digo, si te gusta, tal vez te llama, intentarlo. Claro, claro. Y sobre todo, creo que lo importante es, pues, como arriesgate, ¿no? Atrévete. En general, ¿no? Yo creo que la vida es de arriesgarse, de tomar decisiones, de vivir, al fin y al cabo. Y si te arriesgas, yo creo que puedes ganar bastante. Claro. Y además, pues, no pasa nada. Pues no. Porque eso es lo lindo, ¿no? Porque si no, te quedas o si no, pues... No, y además, pues, bueno, pues, si pintas una cosa o pintas otro y además, o sea, pintas del color, puedes pintar un árbol azul si quieres, ¿no? O sea, es maravilloso el tener esa posibilidad, esa libertad, a mí se me hace increíble, ¿no? Sí, claro, yo creo que en el taller eso es lo que manejamos, la libertad de expresarse. Porque a veces muchas escuelas también son muy academicistas y es como, te tiene que salir la flor igual y a veces bloquean a mucha gente. Sí. Me llega mucha gente que la verdad es que me traumaron porque me dijeron que no podía y querían que hiciera perfecto, no sé qué. Entonces, yo creo que también a veces hay que ser flexibles, el arte puede ser flexible. Sí, también hay que, si quieres ser artista, bueno, sí tienes que trabajar y estudiar y hacerlo bien. Pero yo creo que hay personas que lo hacen porque quieren estar bien y desestresarse y tener un momento de tranquilidad y de creatividad. Y creo que también se vale tener esa libertad y no pasa nada si lo haces bien o lo haces mal, simplemente es expresarte. Claro. En el taller, Marcia, somos muy libres en ese sentido. Es como atrévete a equivocarte porque yo creo que en el arte en realidad no hay equivocación, ¿no? No, y a veces las equivocaciones te pueden ayudar a encontrar otra cosa. Claro. Entonces, sí, en taller, Marcia, nuestro lema sí es libertad, este, te lleva a la expresión y, o sea, el chiste es que lo intentes. Así es. Y ya nosotros te guiamos. Ay, pues qué rico, ¿no? Pues, bueno, están cordialmente invitados. Me dio mucho gusto tenerte aquí, ¿verdad? Y, bueno, pues, este, contarnos, ¿no?, de tu experiencia del arte. Cualquier comentario, pues, ya conocen nuestro WhatsApp, es 22 25 80 75 81, o se pueden comunicar directamente al tuyo. ¿Cuál es tu WhatsApp? 22 28 62 55 70. Pues, muchísimas gracias. Cualquier comentario, ya saben, aquí en nuestro programa Crece, en donde, pues, si te conoces, te reconoces, logras un cambio que te lleva a un equilibrio interno. Nos vemos todos los jueves de 12 a 1 aquí en Crece. Muchísimas gracias y que tengas bonito día. Gracias. 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 Conocer y reconocer te lleva a un cambio para equilibrarte. Te esperamos en la siguiente emisión. Esta fue una producción de.